Ciencia y tecnología en 7 días, tu canal La magia de la astronomía llega para deslumbrarnos, con distintos espectáculos únicos Mientras avanza el mes de octubre, con estrellas fugaces, dos lunas llenas, con su presentación de luna azul Además se agregó una mini luna, donde también se dieron a conocer distintas variables Entre estas, la cercanía de la Tierra y Marte Logrando su punto de cercanía más alto, entre la Tierra y el que se conoce como el planeta rojo En su acercamiento logrará llegar a solo 62 millones de kilómetros Siendo común, que la cercanía entre estos dos planetas, sea frecuente, entre 225 millones de kilómetros Esta clase de aproximaciones entre la Tierra y Marte, no suelen ser tan frecuentes En sí los astrólogos están muy pendientes a estas variables Siendo cada dos años, cuando estos dos planetas, tienden a tener sitios de mucha cercanía en sus órbitas Aprovechando que la Tierra estaría más lejana al Sol En términos científicos, sería el efecto Afelio y Perihelio Y es justo en este momento, cuando los astronautas tienen vía libre para poder viajar al planeta rojo Que está lleno de misterios sorprendentes Recordemos que el planeta Tierra, se demora en darle la vuelta al Sol 365 días, 6 horas, 9 minutos y 9,5 segundos Y Marte se demora 287 días en lograr su giro Marte tiene muchas características que se parecen a las del planeta Tierra Como el que un día de Marte, dura las mismas 24 horas y 37 minutos En relación cuando las órbitas de distintos planetas, estas disminuyen su velocidad viajando más lento Como consecuencia se logra que tanto la Tierra como Marte Tengan una cita cada dos años, en su mismo punto de encuentro en el universo La naturaleza se ha mostrado imponente, trayendo sus frecuentes eventos y fenómenos sin precedentes Es ahora cuando la Tierra, estará en el punto de mayor cercanía entre los dos planetas De tan solo 62,1 millones al planeta Marte Si eres amante a la astrología y a los fenómenos de la naturaleza Este es el momento perfecto, para disfrutar de un verdadero espectáculo Inclusive no necesitarás del uso de un telescopio y lentes de acercamiento Con un mínimo de distancia El evento atribuye a que podrá ser lo más cercano que estarán estos dos planetas Para los próximos 15 años siguientes En términos científicos, se da a conocer como oposición Y ya que los cielos predicen estar despejados y con algunas pocas estrellas Tendremos el escenario perfecto para disfrutar de este evento que trae la astronomía La última aproximación que tuvo nuestro planeta a Marte Fue en el transcurso del año 2003 Con una cercanía de solo 55,7 millones de kilómetros En el año 2018 se acercaron solo a 57,6 millones de kilómetros Y dicen los científicos Que la próxima escena será prevista para el año 2035 Logrando una cercanía de tan solo 56,9 millones de kilómetros Esta semana será Marte el telonero de un espectáculo astronómico sorprendente Este encuentro y cercanía se da Cuando la Tierra se aleja lo más lejos que puede del Sol Y se conoce como Aphelium Y la cercanía que tiene Marte al Sol se conoce como Perihelium Es asombroso porque aún si estamos en el punto más alejado del Sol Y las estadísticas y monitoreos pueden confirmar La magnitud del calor que se siente a nivel global El Afelio logra ser un fenómeno que sorprende la ciencia Puesto que la Tierra disminuye su movimiento En casi 7000 kilómetros más lento Sin embargo, así el planeta Tierra esté muy alejado del Sol Esto no tendría que ver con relación a cambios en el clima o la temperatura Ya que lo que relaciona a las distintas estaciones climáticas Es la inclinación del eje del planeta Tierra Es decir que no tiene nada que ver con la distancia que estemos del Sol En nuestro cielo se podrá observar a Marte Que se acercará casi a dar un beso a la Tierra Hipotéticamente La luz que irradia Marte será la precisa Para poder identificar este sorprendente planeta Que por estos días será el principal protagonista En este gran evento astronómico Aunque la NASA comparte que este acercamiento será muy notable Sin embargo Marte se podrá observar Como la luz que refleja una estrella notable con su brillo Ok, si eres amante a la astrología A lo mejor pudiste haber visto en el cielo muy cerca a la Luna Una luz que resplandecía y parecía una estrella Esta luz Era el planeta Marte Como consecuencia Cuando Marte ya no se vea Será justo cuando el planeta Júpiter Estará predominante Con su brillo en nuestros cielos Pero Saturno también se podrá observar Debido a la interacción de los dos planetas Que llaman la atención con su tamaño En el sistema solar que conocemos Este suceso lo podremos tener en cuenta Para el 21 del último mes del año del 2020 A su vez la llegada de las estrellas dracónidas Que brillarán en los cielos De las noches por venir Conocidas como lágrimas de San Lorenzo Resultan ser un espectáculo astronómico mágico Que cautiva con el brillo de estos fragmentos Pero llega el otoño con las dracónidas Y aunque lo concurrido de su paso No es al mismo tiempo que las estrellas perseidas No dejan de ser un mágico espectáculo Con la capacidad de ofrecer en su efecto 20 meteoros por hora Viajando en nuestros cielos A 20 kilómetros por segundo Este espectáculo se debe A los fragmentos que se vuelven partículas de polvo Esta clase de partículas se encienden Al llegar a la atmósfera Y luego se desintegran Estas estrellas varían en su tiempo y su trayectoria Aunque en ocasiones sorprenden Con sus continuas ráfagas de luz resplandeciente Si aún no has podido disfrutar de estos eventos Recuerda que hasta noviembre 7 Se podrán ver en el cielo las oriónidas Esta sería la lluvia de estrellas Notablemente larga Que tomó inicio en los primeros días del mes de septiembre Y que se extenderá hasta el 10 de diciembre aproximadamente Los científicos y astrónomos Han dado a conocer que el pico más alto de este evento Sería entre los días del 5 al 6 de noviembre Trayendo meteoros constantes Entre 5 y 10 aproximadamente cada hora Acompañados de un mágico cuarto creciente Que contrasta con este evento celestial Para astrólogos de nivel máster El día 11 del mes de noviembre Mercurio tendrá movimiento justo entre el planeta Tierra y el Sol Causando un efecto que sorprende Al poder ver el disco oscuro en su movimiento Para este evento Recomendamos del uso de binoculares o telescopios con protector solar Siempre debemos pensar en la protección de los ojos Este fenómeno Será posible volver a verlo en el año 2039 Por ende te recomendamos que aproveches la ocasión Del 17 al 18 de noviembre Aún con goteos de las tauridas Llegarán las leónidas con su concurrida visita de cada año Estas estrellas cumplen un ciclo durante cada 33 años En este momento se logran observar de forma mágica Más de 100 estrellas que iluminan con su brillo cada hora Esperemos que la luz de la luna sea suficientemente favorable Y es que la luna anuncia más del tiempo normal menguando Por lo que será posible que se halle mucha luz en los cielos Logrando que gran parte de estos meteoros Logren pasar sin que logremos notar su brillo Te invitamos para que sigas activo Para que te suscribas Y compartas la mejor información En 7 días Tu canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!